No pasa en el tiempo, no merezco en verdad al saber de mi nada, tal como lo sé No pasa en el tiempo, no pasa en el tiempo y solo para ti mismo, no me lo traigo que no me queda en un instante disponible para jugar, de que quiero ver esta columna en el mundo En el día de hoy, en el día de hoy, en el día de hoy las guayas, las prometas, las guayas para que no se me mueva, si no se me caiga que no se me caiga, que no se me caiga ¡Eh! ¡YA! ¡Vamos bien a este piano! ¡Un rato! ¡In cinconexión! ¡Inconexión! ¡Inconexión! ¡Qué! ¡Fenrico! ¡Gracias!